Escuchen por mí, Janet Reyes, madre de Diego Daniel Armenta y de Juan Ulises Díaz. Soy yo, yo soy, tengo que insistir, importante de, varios nombres desde nacimiento fueron a mí. Sí, varios nombres lo crean o no, y contra mi identidad han competido hasta hombres, o no. Varios nombres también fueron contra mí. Son cosas en verdad muy diferentes, lo que a mí y lo que a ti. Para defender mis derechos y hasta los tuyos, yo sí he tenido ovarios. E inocente yo he sido de treguas, farsas, traiciones y estafas, hasta por quienes, por los campanarios. Me llamo Janet y tengo más nombres. Inocente soy de lo hecho a mí desde que nací. Yo esto no lo pedí, conmigo no contaron, ni me explicaron, tampoco me escucharon. Yo soy, soy yo, era yo, yo era. Demasiadas gentes han hecho trampa, han hecho traición, han mentido y han robado. De mucho nos han injustamente, a través de los años, despojado. Dios está enojado, y el diablo también, pues han abusado, demás me lastimaron. Me han afligido, me han enfermado, y me han afectado. También a mis hijos y a más familia, incluso a varias y a varios conocidas y conocidos. Con maldad hicieron, malentendidos, causándonos injusticias, crímenes, lesiones, dolor y muchas desilusiones. A todos, la mayoría, más bien, de nosotros y de nosotras. Saben, somos más inocentes que algunos y algunas de vosotros y vosotras. Ha sido tremendo dolor y mucho llanto. De más se nos lastimó a mi familia y a mí. Sí, también a mis hijos, a más familia, a más conocidos y a más conocidas. Varias y varios a través de los años y por generaciones nos hemos parecido. Muchas gentes nos afectaron y nos han confundido. Ya muchos y muchas de nosotros y de nosotras, en verdad, han muerto. E incluso algunos y algunas desaparecido. Muchos, muchos nos han confundido. Pero nuestros ancestros y nuestras ancestras y sus espíritus les aterrorizarán. A quienes culpables les insistirán, hasta sus espantos les molestarán. De tantas injusticias a nosotros y a nosotras, escucharán hasta encantos. Seguido, nos recordarán, espíritus y espantos les aterrorizarán. Fue mucho dolor, discriminación, racismo, violencia, competencia, torturas, lesiones. Incluso traiciones, daño, hasta por inyecciones, intimidaciones, manipulaciones, abusos, desprecios. También menosprecios, humillaciones, etapas de narcisismo, insultos, golpizas, empujones, castigos, carencias y más. Muchas gentes, disquecreyentes, gobiernos y más, a base de traición y conspiraciones, nos despojaron de importantes derechos y herencias. Fueron muchas heridas, incluso fracturas. A veces quebraduras, nos desfiguraron, nos desfiguraron mucho de nuestra figura. Y disque accidentes, también quemaduras, sarpuidos, infecciones y algunas torceduras. Uy, también mordeduras. Experimentos, también con nosotros y nosotras. Tenemos derechos, no somos objetos. Sanas y sanos, o con minusvalideces, hasta moribundos y moribundas, tenemos derechos. Y sí merecemos, importante respeto. Mi nombre es Jeanette. Yo soy, soy yo. Yo era, era yo. Me llamo Jeanette. Muchas gentes a mí me menosprecian. Y demasiadas gentes, sin verdadero motivo, aún me desprecian. ¿Qué tanto en verdad saben de mí? ¿A mí cómo y qué tanto? ¿Por cuánto y cómo? ¿Cuántas y cuántos? ¿Con qué y por qué? ¿De qué y para qué? Pocas y pocas y pocos, en verdad se han importado. Si, cómo y si mis hijos también. Yo soy, soy yo. E inocente, de lo contra mí. Mis hijos también son inocentes. De veras que sí. Muy menospreciada he sido yo, y mis hijos también. Y muchas y muchos lo saben muy bien. Por quienes compiten, por quienes racistas. En odio de celos, tercos y tercas contra mí. Y por tanto se nos lastimó. Dolor nos causa constantes desvelos. Era yo, yo era, soy yo, yo soy. Muchas gentes me han usurpado. Apodos, mis papeles, mi nombre, mi identidad y mi firma abusaron. Qué mal, qué mal, qué mal. Pues solos y solas se echan mal sal. Tendrán que reconocerlo, quieran o no. Somos maravillosas gentes, mi familia y yo. De más discriminación, conspiración, traición. Se nos usó en contra propia, contra unos y contra otras, entre nosotras y entre nosotros. Racismo, trampas, treguas, estafas, farsas, extorsiones. Robos, despojos, traumas y lesiones. Incluso con maldad nos expusieron a enfermedades, a contagios, a plagas, a infestaciones. Y maldadosamente a veces hasta nos empiojaron. Y con mucho odio, lastimándonos, nos peinaron, nos cepillaron y algunas y algunos horripilantemente nos pelonaron. Y abusaron de nosotros de varias maneras cuando nos disciplinaron. Disciplinaron. A ver, ¿por qué no dicen de esto en sus confesiones? ¿Por qué no piden perdón de lo que nos afectaron y de lo que nos lastimaron a través de sus oraciones? Saben que mi conciencia está limpia y en calma. Saben que en verdad más pura que la de ustedes está nuestra alma. Algo más que la suya. Sí, pues, ustedes no se arrepienten aún de toda su maldad. Y quienes a más familia y a las más contra mí pusieron a discutir e incluso a competir, tarde o temprano misericordia tendrán que implorar y mucho perdón tendrán que pedir. Y qué tanto les importan nuestras necesidades, si acaso tenemos que comer, utilidades, que calzar y que vestir. Todo esto yo sí intenté impedir, pero a casi a nadie le importó todo lo que yo tenía que decir. Es tarde ya para eso. Me lastimaron y me procesaron como alienígena inmigrante. Severas y delicadas traiciones, crímenes, violaciones y abusos. Varios y varias corresponsales me lastimaron. Varios y varias de mí se aprovecharon. Ignoraron derechos de mi familia y míos. Por eso en muchas y en muchos yo ya no confío. Indemnícenos y devuélvanme todo lo que es mío. Hemos sido, mi familia y yo, una bendición y maravillosa solución. En ningún momento, su perdición. Soy yo, yo soy. Era yo, yo era. Y en vez de cuidarme sin lastimarme, por años y años me lastimaron, me afectaron. Hasta me tuvieron varias veces indigente afuera con mis hijos, más les importaron quienes lagartijos. Similar, le hicieron a mi mamá y a más familia. Y si en verdad, ella ya hace en el más allá, a culpables, aterrorizará constante en apariciones y también como espanto. Mi llanto y mi persistir en su conciencia hueca hará eco. Esto será un hecho. Evitar confesar su daño a nosotras y a nosotros no podrán resistir. Fueron malas y malos sin motivo. Y que quede muy claro que es mentira que yo alguna vez tuve un nuevo deportivo. No se confundan, pónganse trucha, que en peligro de extinción está esta gran chilindrina maravillosa caperucha. Ay, qué dolor, 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 haga frío o haga calor, dolor es dolor. Era yo, yo era, yo soy, soy yo. Me llamo Janet desde antes y en el presente y lo seré aún por siempre. No son desafíos, no nos desatiendan y no nos ignoren. Es importante que con este mensaje mejor me entiendan. Y sin discriminación, nuestros derechos y nuestras necesidades atiendan. Yo soy, soy yo. Yo era, era yo. Seré yo, yo seré, mejor es en buenos términos estar. Si acaso en paz quieren que su alma algún día llegue a estar, cuando en el más allá les toque descansar. Me llamo Janet. Me llamo Janet. Me llamo Janet. Gracias.